¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Estoy de nuevo con vosotros y la verdad es que hay noticias nuevas, noticias frescas, ya hay filtraciones, ya hay cositas de este DLC fantástico 16 que vamos a ver de Dragon Ball Xenoverse 2. Pero antes de nada, me gustaría que apoyaseis el vídeo con un fuerte like, una buena suscripción, compañeros, si todavía no te has suscrito al canal porque sería espectacular y tremendamente increíble. Y deciros que ayer subí un vídeo pero lo he puesto en privado porque no merece la pena y vamos a dejarlo en privado. Vamos a volver a actuar tal y como hemos sido siempre en el canal, así que muchísimas gracias por el apoyo que me dais siempre. Y ahora os voy a enseñar las scans, vamos a hablar de las scans oficiales de Dragon Ball Xenoverse 2, de este fantástico DLC 16. Antes de nada, me gustaría comentaros que hace poco subí un vídeo en el cual, vais a ver aquí las imágenes que os estoy poniendo poco a poco, en el DLC 16 de Dragon Ball Xenoverse 2 va a haber modo historia, ¿vale? Importante, va a haber modo historia, gente, lo tenéis aquí, tenéis las imágenes para que las veáis aquí como estáis viendo. Modo historia, en el cual van a hablar un poquito de Dragon Ball Xenoverse 2, de este fantástico DLC, de historia de Dragon Ball Super Super Hero, supongo que con los cristales del tiempo o algo así. Y aquí tenéis las imágenes que estáis viendo de esa historia que va a haber en Dragon Ball Xenoverse 2, en este DLC 16. Mucha gente cree que es el último, ¿vale? Mucha gente cree que es el último, realmente tiene pinta de que sea el último, ¿no? Como ya os comento. Muy importante que sale Gamma 1, Gamma 2, Gohan, ya sabéis que falta un personaje por anunciar. Ese personaje en la silueta ya se ve que es Gohan en modo bestia, no hace falta ser un lumbreras para saber que es Gohan en modo bestia, pero además en la historia va a aparecer Cell Max, así que yo creo que va a ser una historia bastante bonita. Todavía no tenemos fecha de este fantástico DLC, falta un personaje por anunciar. Por primera vez en Dragon Ball Xenoverse 2 se ha anunciado primero, o se ha lanzado primero, la actualización gratuita, y después se ha lanzado, o se va a lanzar, este DLC que forma parte del Super Hero Pack 2. Antes de comentaros la noticia, la filtración, el scan, antes de haberos dado esa información, quiero que sepáis que podéis conseguir el set de Cell, ¿vale? El accesorio, por ejemplo, que a mí me faltaba. Lo tenéis allá al final, ¿vale? Podéis ir a la entrada de Conton City o allí al final tenéis un, como os estoy llevando, tenéis un evento en el cual podéis jugar y si conseguís 15.000 puntos, creo que era, podéis ganar el set de Cell Max, que es de la nueva actualización de Dragon Ball Xenoverse 2. Esto es interesante que lo veáis, que lo sepáis y que lo tengáis aquí, ¿vale? Es muy, 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 pero que muy interesante. El evento es de cooler, podéis ganar pues diseños, mascotas, llaves de personalización y además con 15.000 puntos de contribución, está hasta el 19, podéis ganar, pues bueno, pues lo que os digo, el set de Cell, ¿vale? El accesorio de Cell que a mí no me dio tiempo a conseguir. Ahora bien, gente, vamos a lo siguiente, porque esto es bastante importante. Tenemos una filtración de la revista de la V-Jump, ya os dije que la V-Jump es aquella revista de Dragon Ball, bueno, de videojuegos en general, ¿vale? Que se lanza en Japón y que trae las noticias y las novedades de los videojuegos de Dragon Ball, entre otras cosas, ¿vale? También trae novedades del Dragon Ball Z Kakarot, ¿vale? También trae novedades del Dragon Ball Z Kakarot, que vamos a repasar en un video después, más adelante, ¿vale? Tenemos aquí la scan de Piccolo, de este Piccolo transformable o transformado, como queráis llamarlo, ¿vale? En el cual nos enseñan sus habilidades. Tenemos la primera foto, este personaje se va a basar en habilidades a distancia y en estirar los brazos, ¿vale? En estirar los brazos y en tener diferentes tipos de habilidades. El combo, como ya veis, va a ser con el brazo, bueno, pues estirando el brazo, como estáis viendo, ¿vale? Luego tenemos más cositas aquí. Al parecer, luego tenemos varias imágenes aquí. Tenemos lo que es Granada Ligera, que a lo mejor la habrán mejorado, abajo a la derecha. Tenemos arriba lo que parece una transformación o un modo de ira, que veis en la primera foto de arriba a la izquierda. La perra no para de molestar. Luego tenemos abajo una habilidad que parece que tire como una onda expansiva. Me recuerda al puño sofocante de Goku Ultra Instinto, ¿vale? Luego tenemos habilidades de las del centro. Las imágenes del centro son, creo recordar, uno parece la Granada Infernal, ¿vale? Y la de arriba es una patada que sale en la película, creo recordar. Tenemos Granada Ligera. Tenemos habilidades bastante épicas, como estáis viendo aquí, ¿no? En esta página de la SCAN también nos pone de color naranja que van a haber misiones secundarias. Misiones secundarias centradas en Gamma 1 y Gamma 2 y centradas en Dragon Ball Super Super Hero, ¿vale? Hay misiones que tienen sentido y otras que no lo tienen tanto. Y después abajo nos dicen que va a haber contenido de historia para Dragon Ball Xenoverse 2 basado en Dragon Ball Super Super Hero y que tiene que ver con Cell Max, ¿vale? Esto es interesante que lo sepáis. Bien, chicos, como ya os digo, esto es interesante que lo sepáis, ¿vale? El tema de la historia, el tema del DLC. Muchos me preguntáis que si hay fecha de salida para este DLC. No. Y además, yo creo que la fecha, aquí tenemos la SCAN principalmente, ¿vale? Toda la SCAN completa. La fecha yo creo que la van a lanzar cuando anuncien a Gohan. No sé a qué están esperando, la verdad, pero la fecha cuando anuncien a Gohan la van a lanzar. Después de este DLC, lógicamente, yo creo que se va a acabar la experiencia de Dragon Ball Xenoverse 2. Porque no creo que lancen más DLCs, sinceramente. Ya han lanzado todo lo que tenían que lanzar. Creo que hemos disfrutado de una aventura increíble en Dragon Ball Xenoverse 2. Quedará a ver si lanzan una nueva versión del Xenoverse. De momento este año no, porque está el proyecto del Tenkaichi nuevo. Que no se sabe si es el 4 o qué, pero está el proyecto del Tenkaichi nuevo. Y de momento no va a haber nada relacionado con Xenoverse 3. Aunque se podría anunciar algo, un teaser, un tráiler, algo en verano. Podría ser espectacular. Quiero recordar que las fuentes americanas como Ryoku y todo eso dijeron que estaba en desarrollo y que se lanzaría en 2024. Ya veremos. Hay gente que habla de que se ha, digásemos, pausado o se ha cancelado por la salida del Tenkaichi. Cosa que no creo que sea así, ¿vale? Porque Dragon Ball Xenoverse 2 da mucho dinero, muchos ingresos y siguen habiendo muchos jugadores, ¿vale? Siguen habiendo muchos jugadores, con lo cual no se sabe lo que va a pasar. Pero lo que sí que se sabe es que va a haber un nuevo DLC. No creo que saquen otra actualización gratuita porque ya han sacado una. Pero va a haber un nuevo DLC, ¿vale? Estaría guapo que sacasen la actualización gratuita, pero como ya la han sacado, como ya os digo, pues entonces nada. Va a haber un nuevo DLC que es el 16. No hay fecha, tendremos historia, tendremos misiones secundarias. Y aquí nos enseñan las imágenes de nuestro querido Piccolo transformado. Y también quiero recordar que está también confirmado Piccolo Orange. La versión definitiva de Piccolo, de Dragon Ball Super, Super Hero. Y también me gustaría decir que la fecha yo creo que la den cuando anuncien a Ohan Bestia, que es el personaje que queda por anunciar. Aquí en el canal de mientras, nosotros lo que haremos será, aparte de disfrutar de grandes aventuras en Dragon Ball, seguir subiendo los directos del Dragon Ball Z Kakarot para PS5, que hay que subirlo, ¿vale? Hay que subir estos directos. Empezaremos a jugar al Dragon Ball Legends en directo aquí en el canal. Dragon Ball Legends en directo aquí en el canal. Y luego subiremos algún vídeo o cualquier cosa. Y seguiremos con contenido de Dragon Ball. Ahora vamos a darle a tope. También tenéis mi canal secundario, donde vamos a jugar al Resident Evil, que ya ha empezado un directo. Vamos a jugar al Resident Evil, a jugar la historia de zombies jamás contada de Leon Scott Kennedy, el remake, que es la leche. El canal secundario lo tenéis en la descripción. Podéis seguirme, sería espectacular que me siguieseis. Y muchísimas gracias por el apoyo, por el cañiño que me dais siempre. Y ya sabéis que aquí se trae al canal las noticias más oficiales de Dragon Ball Xenover 2. Muchas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta fantástica aventura. Activa la campanita, suscríbete, redes sociales en la descripción, Instagram, correr a Instagram. Y nos vemos chicos en el siguiente vídeo aquí en el canal. Como siempre, muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao. ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero, porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan.